hola cómo estás en este vídeo te voy a enseñar a cómo mejorar la seguridad de tu cuenta de linkedin de tu cuenta de perfil de usuario no no me refiero a empresas sino de usuario de personas de profesional de una manera cerrando sesiones en los dispositivos en donde has abierto a ver imagínate que tú has abierto tu cuenta de linkedin en una laptop o una computadora de un amigo de un contacto de una oficina de una empresa o en otro lugar en una cabina internet que se yo puede haberte pasado y a muchos les pasa que inicien sesión en su cuenta de linkedin pero se van y se olvidan de cerrar la sesión y puede venir otra persona y entrar a tu información y bueno te si es una mala persona te podría editar los datos compartir contenido que no es tuyo y podría malograr tu perfil de linkedin entonces lo que podemos hacer y linkedin nos ofrece la opción de cerrar sesión en todos los lugares o dispositivos en donde iniciate sesión con tu cuenta de linkedin y voy a entrar a mi cuenta de linkedin bueno en esa sesión en tu cuenta de linkedin en tu computadora luego te vas acá en la parte superior de arriba y está tu icono de perfil dice yo bajas y buscas la opción que dice ajustes y piruacidad en la sección de cuenta te abre una nueva ventana de acciones y acá va así en la parte izquierda donde dice cuenta aquí cuenta te aparecen varias opciones acá pero yo vamos a ir viendo acá vamos a ir bajando y en la zona donde dice inicio de sección y de sesión y seguridad bajas hacia abajo y acá hay una opción que dice donde has iniciado sesión y acá dice ve tus sesiones activas y cerrarlas si quieres acá en la parte derecha me aparece seis sesiones activas es decir que he iniciado sesión en seis dispositivos obviamente en el dispositivo que estoy ahorita sería una entonces tendría cinco sesiones abiertas en otro dispositivo entonces otra persona puede entrar a mí cuenta de linkedin y manipular mi cuenta y me perjudicaría sobre todo si es una cuenta profesional donde nosotros la usamos para buscar empleo para postular a proyectos y empleo no de qué 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 brindan las empresas no esas oportunidades y entender un perfil que ha sido hackeado o manipulado como la situación nos afectaría no entonces hacemos clic en esta sección o también acá en el botón que dice cambiar y me va a aparecer camisa actualmente tiene seis sesiones activas tengo todas todas las sesiones que he visto acá una dos tres acá hay un botón que dice ver todo y puedo ver las tres más y por ende puedo ver las seis no complete esta es la sesión actual donde estoy ahorita luego acá tengo otras secciones pasadas esta de hace dos meses yo la acá hay un botón que dice detalle y si hago clic en detalles puedo ver la dirección ip y otros detalles ahora acá puedo cerrar independientemente cada sesión si hago clic en aquí en cerrar sesión me pide que ponga la contraseña y yo tengo mi contraseña establecida finalizar sesión y se cerró la sesión ahora yo tenía cinco sesiones activas ahora pero no tenía seis sesiones activas ahora me aparece solo cinco sesiones activas porque ya se reúnen y así puedo ir cerrando todas todas las sesiones yo tengo estas sesiones en otros dispositivos así que son de confianza no sólo se reúno para demostrarte acá también hay un botón que dice cerrar todas las sesiones si haces clic en este botón de aquí cerrar todas las sesiones se te va a cerrar automáticamente todas las sesiones que tienes abiertas voy a hacer clic clic acá hago clic acá la contraseña bueno lo tengo configurada este correo y finalizar todas las sesiones y se me cerró todas las sesiones entonces solamente tengo la actual sesión activa donde estoy haciendo este este tutorial y con eso pues ya he bloqueado y cerró la sesión en otras en otras en otras otras computadoras o dispositivos en donde la había abierto y ya no van a poder otros usuarios que tengan acceso a mi cuenta de linkedin o que tenían ya no van a poder manipular mis datos y voy a estar más tranquilo una vez que terminó de cerrar las sesiones hago clic en cerrar y ya está no hay nada más que hacer ya está configurado correctamente tú ya se cerró correctamente todas las sesiones en otros dispositivos de tu cuenta de linkedin bien hasta aquí este vídeo tutorial espero que te sirva de mucho no olvides proteger siempre tus cuentas de linkedin de otras redes sociales también cierras las sesiones trata de darle capas de seguridad como autenticación en dos pasos si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios debajo de este vídeo bien dale me gusta comparte este vídeo suscríbete te agradezco por ver este vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo chao